Por eso es que todos se vienen contra nosotros. Ahí está Mariano Rajoy, pues. ¿Qué moral tiene Mariano Rajoy de hablar de Venezuela? Debería echarse un litro de lejía en la boca para decir la palabra Venezuela, que es la patria de Bolívar. Mariano Rajoy, vas de retro Mariano Rajoy. Sale Mariano Rajoy y su canciller a apoyar una consulta interna en unos partidos de derecha, que ya se conoce el fraude que hubo y el fracaso. Yo respeto a quienes votaron, honestamente allí. Me dice que fueron como 600 mil personas. Muy bien, los respeto. Y siempre le trazo mis manos. Pero fue inconstitucional, ilegal lo que hicieron. Lo hicieron manual, pasaron del sistema electoral nuestro, con la más alta tecnología, el sistema manual. Y ahí vimos los videos. Una persona marcando 17 veces, votando 17 veces. Y Mariano Rajoy dice que eso es la voluntad del pueblo venezolano. Ah, esa es la voluntad del pueblo venezolano. Mariano Rajoy, ¿y por qué no le permites al pueblo de Cataluña hacer su referéndum legal y constitucional y determinar libremente su destino? ¿Por qué? Yo no me meto en los asuntos de España. Pero no me busques la lengua, Mariano Rajoy. No nos busques a los bolivarianos, porque de repente llega Bolívar a Cataluña y cambia la historia de España. No te metas con Venezuela, Mariano Rajoy. Reflexiones que compartimos con nuestro pueblo. Me perdonan el tono a veces. Walter me lo perdona. Pero es que aquí lo que hay es amor, pasión desbordada por el derecho a la paz de nuestro pueblo.